¡Suscríbete al canal! A ver si también puedo coger las cosas, porque a lo mejor me vienen ya nada más a empezar y me hacen buka que interesó. Enderpearl, perfecto. Muy bien, vale, vale, perfecto, perfecto. Voy a equiparme rápidamente esto por aquí. Tengo esto, esto y esto. La espada es de afilado 4. Muy bien, tengo bloques, así que el plan ahora mismo es ir al medio y tapar rápidamente por si me disparan. Vale, vamos a intentar aguantar un poquito por si alguien va al medio que le dé amor, ¿vale? Y lo tiren. Vale, este señor no me va a dejar hacer nada. Parece, eso parece. A ver, aquí tenemos espada de afilado 2 que no me interesa. Ese señor sigue ahí trackeándome como si la vida suya fuera en ello. Así que vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Una alternativa para poder viajar al medio, que es hacer esto. Vamos a ver. Vamos ahí, al medio. Vamos, ahí está. Venga, la, 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 la. No sé, yo lo he visto de lejos. Créeme o no, pero yo creo que he visto una enderpearl. Vale, a ver. Tenemos aquí arco de retroceso, tenemos un montón de morales. Me equipo esto ya. No te quites los patrones más así. Vamos a ver. Dios, los nervios, los nervios. Vale, espada de empuje 4, ¿eh? Ojo, que esto me puede dar la victoria. Vale, más comida. Por favor, una enderpearl para volver. Si no me toco una enderpearl, lo vamos a tener muy complicado. Vale, manzana de noche. Muy bien, perfecto. Aquí está la enderpearl. Bien, bien, bien. Bien, ahora mismo podemos hacer una partida muy épica. A ver si no se matan todos y me da tiempo aquí a sacar lo que sería mi vena de Opeche, ¿sabes? Y petármelos a todos ahí. Venga, aquí abajo creo que no hay nada. Solo hay de esto para explotar. Así que dejamos esa parte. A ver, fuera esto por aquí. Vale, que se quema todo, ¿eh? Masi va a tener que abandonar esta isla rápidamente. No cogió ninguna manzana de oro. ¿En serio? ¿Ni una? ¿Ni una manzana de oro? No puede ser. Pues nada, esta es la suerte de los Opeche. Vale, ¿a dónde vamos? Masi, a ver. A ver, ¿a qué sitio podemos ir? Ahí hay un señor. A ver. Ahí hay un señor muy suculento. Voy a ir a por ese, ¿eh? Vamos ahí. No, 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 no. Que te tiran, que te tiran, señor. Vale, 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 vale. Vente pa' aquí, vente pa' aquí, amigo. Vente pa' aquí. Lucha, lucha, lucha. Bien, perfecto. Ya está. Tengo cosas, ¿eh? Tengo muchísimas cosas. Vale, ahora es el momento, ¿eh? Es el momento, Jodafon. Vale, las cosas estas son para mí. Vale, vale. Coge esto por aquí, Masi. Vale, ahí está. Muy bien, muy bien. Ya está. No me tiran, no me tiran. El señor se va a explotar en medio. Vale, con cuidado. Dios, 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 Dios. Vale, ahora sí. A ver, ¿qué dejamos por aquí? Este señor nada con importancia, ¿vale? No ha dejado nada. Esto lo quitamos. Aquel señor me está traqueando como si su vida fuera anillo. Es una señora. Hola. Señora, a volar. Vale, a ver, con cuidado. Detrás mío hay otro señor que está muy suculentamente ahí intentando traquearme también. Pero yo debo de ir a por el que está alante, ¿vale? A ver, la señora esa, vamos a hacer una cosa. La señora esa que me tiene un poco cansado ya, lo que vamos a hacer es dispararle con el arco de poder. ¿Por qué con el arco de poder? Con que le demos dos o tres flechas se va a ir a la caca. La acaba de dar con... Gracias a Dios. Le quería dar con el arco de poder, pero le he dado con otro de retroceso. Vale, el fail. A ver, señor. Señor se... ¡Oh, otra señora! Pero esta partida está llena de señoras suculentas. Por favor, señora. Haga usted puente suculento. Venga, venga usted para acá. ¡Uf! Esa flecha. Vale. A ver, ahora mismo estoy en una encrucijada. ¿Por qué? Detrás mío hay una de señores que me quieren matar, ¿vale? Me quieren dar amor. Y delante mío también hay una de señores que quieren darme amor. Entonces, ahora mismo, Masi, ¿qué hago? O sea, ¿qué debe de hacer Masi? Venga, ahí está. Vamos, ahí está. Pongo un bloque. He puesto un bloque. Suficiente, suficiente, suficiente. Vale, a ver. La manzana de noche va a caer ya, ¿eh? Va a caer ya. Vale, vale, vale. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Hasta luego! Eso es lo que pasa cuando quieres disparar a Masi. Ahí está. Le disparo, ¿eh? Vale, ahí está. Perfecto. Perfecto. Vamos, ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Es mía, ¿eh? Es mía porque tengo manzana de noche. Tengo manzana de noche. Y tú no, señorita. O sí, a lo menos si tiene. No lo sé, pero PvP, PvP épico. Con esta señora uno contra uno. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Venga. Muérase. Muérase usted, señora. Que no se muere la señora. Eh, duelo, duelo, duelo épico. Vamos, 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 vamos. Le mato, le mato, le mato, le mato, le mato, le mato. Pero esto nunca va a acabar. Es el duelo sin final. El final sin duelo. Señora contra señor. Potasio contra nena. Femenino contra masculino. Ahí está. Hemos ganado. Bien, perfecto. A ver, siguiente víctima. Ahí hay un señor. Espartaco. Espartaco. Ahí está. Ay, que lo mando. Vale, no lo mando a volar. Vale, vale, tranquilo. A ver, Masi. Con cuidado. Vamos a ver, por aquí. Eh, podría ir. Voy a ir por el que está detrás mío. El señor este de aquí, que sigue ahí metido en su rollo. Y mientras tanto se sigue matando. Hola, hola, amigo. No. Hola, amigo, he dicho. Hola, amigo, he dicho. Vale, a ver. Vamos a hacer una táctica, eh. La táctica se llama la del topo. Venga, vamos a hacer la del topo. A ver, con cuidado, con cuidado. Vale, Masi. No me ha visto, eh. No me ha visto. Soy un ninja, tío. Feel like ninja, eh. Vale, vale. Feel like ninja. Vale, cuidado. El único que me puede matar es el Trunks este, eh. Vale, con cuidado. Masi, pica. Soy un ninja. No, 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 no. Perfecto. Quedamos tres personas. Ahora sí, la victoria está muy cerca, eh. Está el Trunks este. Vale, vamos a ir por abajo otra vez. Vamos, por favor, que no me dispara, que no me dispara, que no me dispara, que no me dé, que no me dé. Uff. Vale, con cuidado. Para abajo otra vez. Venga, 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 venga. Ahí está. Me pongo al pico. La, 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 la. Vale, estoy en la siguiente isla. Madre mía. Intrusión máxima. Y si le doy a este señor, ¿lo tiro por la caca? No. Vale, lo tiene bien montado. Aquel señor, tío, no tiene nada, pero no tiene nada. Y le podría pegar con el coper, pero es que está muy, 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 muy lejos. Vale, voy a limpiar esto. Amigo. Vale, está aquí. Hola, bebé. Venga, sube, sube un poco. O sea, como subas un poco, te voy a pegar, eh. Venga, venga, sube, sube. Asoma, asoma la cabeza. Asoma la cabecita. Asoma la cabecita. Venga, a volar. Bien, ahí está. Sí. Sí, venga. Ahí va. Más sí contra el señor épico. El señor sin armadura, ahí siga lo suyo. Pues venga, señor sin armadura. Vamos a tener usted y yo una guerra, ¿vale? Pero yo con arco de poder. O sea, voy a poder matarlo. Ajá, nunca mejor dicho. A ver, con cuidado. Vale, ahí está nuestro amigo el señor. Nuestro amigo el señor. Nuestro amigo el señor. Ahora, vale. Voy a intentar hacer puente. Venga. La, 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 la. Vale, haciendo puente poco a poco. Amigo señor. A ver, este señor no tiene nada, pero tiene arco de retroceso. Entonces, a ver, ahí está. Yo creo que si le doy dos o tres flechas, muere. Ahora está reventadísimo, ¿eh? Es el momento, Budaphone. ¡Woo! Vale, aquí hay enderpearl. No hay manzanas de oro. Enderpearl, no. Tampoco hay nada. Vale, a ver, más así. Con cuidado. Víctor fumo. Víctor fumo así. A ver, ahí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Vale, le podemos hacer la de el picaplito. Venga. La, 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 la. Te voy a picar por abajo y no te vas a dar cuenta. Amigo, amigo. Va a tener que asomar la cabecita si quiere usted venir a por mí. A ver, esto por aquí. Vamos a ver. Ahí está, le voy a picar, ¿eh? Le voy a picar bien picado. Eh, señor, deje usted dispararme. Deje usted dispararme que le voy a tener que pegar. Le voy a tener que pegar con el arco. Con el arco de poder. Y a usted no le gusta el arco de poder. A usted no le gusta el arco de poder. A usted no le gusta el arco de poder. Venga, asoma la cabecita. Asoma la cabecita. Venga, con cuidado. A ver. Señor, usted no tiene madura. ¿Por qué se resiste tanto a morir? O sea, esa es la gran pregunta. A ver, venga, vámonos. Vámonos. A ver, cuidado. Tío, es que este bloque me da un miedo, tío. Me da un miedo este bloque. A ver, pues cuidado. Amigo, amigo, señor. Señor, amigo, amigo, señor. Venga, suste para aquí. Deja dispararme flechas. ¿Cuántas flechas le queda a este hombre? Venga, ahí está. Otra más y te mato. Vale, se esconde, se esconde. Vale, eso es bueno, eso es bueno. Es bueno que se esconda. Pero, Dios. ¿Qué cansino que eres? ¡Cansino! ¡Dios! ¡Woohoo! Sí, le di con el arco de retroceso y lo tiré para la caca. Nos vemos ahora en la siguiente partida. ¡Vamos! ¡Gigi! Pues nada, platanito. Estamos aquí en la segunda partida. Y esta vez nos encontramos en el mapa de Template. Como no, vamos a echar unos Opech estos sexys. Porque este es un vídeo especial aquí jugando overpower, tirando a la gente a la caca. Con el arco de retroceso, echando PvP épico a ser posible con manzanas de notch. Y ahí al lado hay una señora muy sexy. Señora sexy, por favor. Venga, vamos a ver si tenemos suerte de Enderpearl. Vale, tenemos afilado 4. Vale, rápidamente me da a mí que me van a entrar en la isla. Así que tengo que equiparme rápido ya. Creo que me lo voy a poner ya rápidamente por si acaso. Esto por aquí y esto por aquí. Enderpearl. No, vale. Arco de retroceso, manzana de notch. Voy a intentar hacer un puente sin shifting para ir a la isla de al lado. No sé cómo lo veis, pero voy a intentarlo. Si me caigo solo es que soy un poquito manco. Pero bueno, perdonadme, perdonadme si manqueo mucho. Venga, vamos a ver. Allá que voy, eh. Señora, 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 señora. Cállase usted para allá. Ahí que voy, eh. Venga, vamos. Ahí que voy. La, 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 la. ¡No! Señora, por favor. Tiene arco de retroceso también la señora. Ah, tengo un pico. Vale, vale. Voy a poner el pico por aquí. A ver, señora, por favor. Déjenme hacer el puente con shifting, por favor. Sin shifting. Venga, vamos, vamos, vamos. Aquí voy, eh. No, no, señora. No, no, señora. Déjeme, déjeme hacerle puente, por favor. ¡Hala, hasta luego, la señora! La han matado. Señor. Hasta luego, señor. Venga, hasta luego. Asomó la cabecita y se murió. Se murió. Venga, hace el puente sin shifting. Es lo que me gusta. ¡Nuuh! Vale, me dispara aquí, señor. Venga, para allá. Ahí está. Hasta luego, a la caca. A la caca. Uy, casi se va. Casi se muere, tío. ¡Hala, hasta luego! Venga, ya está. Voy a bajar por aquí, eh. Voy a bajar por aquí porque no quiero que me disparen desde cuenca. Vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado, Maxi, con cuidado. Vale, cuidado que me... Eh, que quiero ponerse bloque. ¡Ah, que me disparan desde el medio! Madre mía, estoy todo... Estoy todo loco. ¡Que hay un ting en el medio! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale, pues hay un ting en el medio, eh. No sé cómo vamos a gestionar esto, la verdad, eh. No, no sé qué pensar. Vale, se están pegando, se están pegando. ¿Me deja, me deja ese puente? Sí. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, 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 venga. Vamos, vamos. ¡Sasca! ¡Sasca, rasca, sasca! ¡Pim, pam! ¡Nyaka, ñiski, ñasca! ¡Nyugú, ñu, 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 sasca, pum! ¡Ja! ¡Chimo, va! Yo esto la cazada, saca, rasca. Ahí está, perfecto. Vale, tengo ya unos super pantalones. Este casco es el mejor. Estos pantalones son los mejores. Voy toche todo. Tengo enderpearls para ir al medio y repartir amor. Vale, perfecto, perfectísimo. Pues vale. Vale, el team va a tener guerra ahora mismo, ¿eh? Y mucha guerra. Vale, voy a tomarme un platonito normal. ¿Por qué me matas, Masi? Porque estamos en Skyward, hombre. Aquí hay que matarse. Un saludo. Venga, vamos para allá. Venga, para arriba. Queda el team, ¿vale? Con cuidado. Ahí hay otro señor. Vale, que es hacker. ¡Muérase! ¡Hasta luego, la caca! ¡Es hacker! No, es hacker o no lo he visto. O sea, a ver, venga. Vamos a hacer una cosa. Allá que voy, ¿eh? Allá que voy. Venga, le pico, le pico. Aquí voy. Venga, le caigo. La, 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 la. Tengo manzanas de notch. Ahí está. Van a morir, van a morir porque no tienen manzanas de notch. Y yo sí. Venga, muérase, muérase, muérase. Este tiene espada de empuje. Este no me va a hacer nada. Me vale el otro, me vale el otro. El otro, el otro, el otro hay que pegar. El otro es el que tiene que morir. El otro es el que tiene que morir. El otro es el que tiene que morir. Venga, vale, 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 vale. Perfecto. Se ha muerto el otro y este se va a morir también. ¡Hasta luego! Vamos. Queda que el señor de allá. ¡Vamos! Aquí él tenía la espada de empuje. Estaba preparado para tirarme, ¿sabes? Pero le ha jugado muy bien. Vale, ¿dónde está el que queda, señor Alex? Alex, ¿dónde está usted? Un saludo para Alpha. ¿Dónde se encuentra, tío? ¿Dónde está? A ver. No, es que ahora me da mal rollo, tío. Tiene que estar ahí dentro, ¿eh? Vale, por favor. Me da igual si muero. Ya esta partida ha sido muy épica. Me arriesgo por los platanitos, ¿eh? Me arriesgo por los platanitos. Sí, estoy grabando. Estoy grabando. Tiene que estar ahí dentro. Vamos, como que me llamo más, ¿sabes? Vale, uno campeando. Pues venga, vamos para allá. En su templo. Vale, pues tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí dentro. Sí, sí, sí. Está aquí. Lo escucho, lo escucho. No. No, amigo. Vale, con cuidado. Vale, vale. Más sí, con cuidado, ¿eh? Vale, vamos a tener que hacer una cosa, ¿eh? Vale, ahí. A ver, lo doy al 3. 3 nervios, nervios 3. Ahí está. Vas a morir, vas a morir, vas a morir. Venga, vas a morir. Tómate en la noche, ¿eh? Te vas a tomar en la noche. Pues yo también me la tomo, ¿eh? ¿A dónde va? ¿A dónde va usted? ¡No! Vale, 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 vale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Más sí, tranquilo, más sí, tranquilo. Más sí, me acabo de caer. No pasa nada. No pasa nada. Véngase para acá. Véngase para acá. A ver, con cuidado, Más sí. Con cuidado. Venga, asoma, asoma. A ver, con cuidado. Me pongo este pico en el 3. Le pico todo el suelo. Vamos, ahora sí, ahora sí. Es mío, es mío, es mío. Es mío ese señor. Se va a tomar una noche, se va a tomar una noche. Me da igual, me da igual. Lo mato, ¿eh? Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Se cae, se cae y debajo, se cae y debajo, se cae y debajo. Vale, vale. Vamos a intentar matarlo, ¿eh? Vamos a intentar matarlo. Vamos, que los plifeo, ¿eh? Vamos, 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 que los plifeo. Vamos, que los plifeo. Vamos, que los plifeo. Vamos, que los plifeo. ¿Quién gano, gano yo porque estoy glitchado? El glitcheo épico. Vamos, que victoria más grande. Dios, qué chorro. Like, por favor, por esta salvada épica. Dios mío, qué epicidad. No me lo creo. Pues nada, platanita. Espero que te ha gustado muchísimo este vídeo de Skywalk. A ver, a ver, a ver más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana con más. Hasta otra, platanitos. Adiós. ¡Qué churro, tío!